Cada noche de parranda Que la vengo yo a buscar Vengo a darte sermata Y no lo puedo mirar Dime que quieres morena Que no te puedo ayudar Si me piden las estrellas Yo te las he de bajar Mi guitarra me acompaña Pues yo te quiero cantar Al compás de sermata Yo te vengo a despertar Abre tu pecho morena Y deja que pueda enterar Pa' que sientan mis caricias Tu labios quiero besar No te hagas la religiosa Yo sé que has de pedir más Eres linda, eres preciosa Ya no me hagas sufrir más Porque la cosa te digo Nadie puede amarte más Mi corazón te ha escogido Esa es la pura verdad